Hay veces que los niños no tienen tiempo ni para ser niños. Hay veces que el destino te elige para cambiar la historia y pasas de jugar en el campo de fútbol de tu barrio a defender la camiseta del mejor equipo del mundo. Esta es la historia de la Min Jamal, la joya que con 16 años está llamado a ser uno de los herederos del trono futbolístico a nivel europeo. Pero calma, su carrera no ha hecho más que comenzar. Aquí simplemente analizaremos la explosión de un niño que empezó con 15 años debutando en el primer equipo del FC Barcelona a las órdenes de Xavi Hernández. La afición del FC Barcelona es muy exigente. Eso es una realidad que todo el mundo tenemos que reconocer. Cuando llega un jugador de la Masía ya estamos intentando buscar algo para ver si es un jugador apto o no apto para quedarse en el primer equipo. Pero con la Min yo creo que todos, desde el primer momento, vimos algo muy especial. Los propios entrenadores de la Min en la Masía siguen sin dar crédito a la calidad que atesora. Si miramos sus datos goleadores, quizás podamos entender la dimensión del futbolista que empezó a fraguarse en la mejor cantera del mundo. Son un total de 357 goles en 249 partidos disputados. Una verdadera locura de la Min Jamal. Solamente 66 goles por detrás del máximo goleador. Eso sí, tengan en cuenta que le sacan de la Masía con solamente 15 años. Su irrupción en la selección española no debe tardar en llegar. Con solamente 14 años y 6 meses, la selección sub-15 le llama para disputar su primer partido. Era un 1 de febrero del año 2022. Ese año, en 6 partidos, hace 3 goles. También pasó por España sub-16, marcando solamente un gol. En la sub-17 hizo 8 goles y con la sub-19, a las órdenes de Santi de Nia, disputó un partido. Tengan en cuenta que a esta edad solamente tenía 15 años y 3 meses. Y claro, estar en la mejor cantera del mundo conlleva que todos los entrenadores estén muy pendientes de ti. Y por supuesto, el del primer equipo. Tanto es así que el propio Xavi Hernández, uno de los mejores jugadores del mundo y jugadores del FC Barcelona, tenía clarísimo que el Amin Jamal iba a tener un hueco en ese primer equipo. Pero claro, había que ser muy cautos. Había un jugador de 15 años que estaba dando muchísimo que hablar. Y claro, ¿cómo se puede gestionar esa presión? La probabilidad de que el Amin no respondiera era muy alta. Era normal. Un chico de 15 años se iba a exponer a su primera convocatoria. Cualquier error a esta edad podría ser fatídico para el devenir de su carrera. Un chico de 15 años se tuvo que atar las botas, montarse en el autobús con sus compañeros y viajar con el primer equipo. Su momento había llegado. Un 29 de abril de 2023 y ante el Betis de Manuel Pellegrini. Esa fue la fecha que jamás olvidará la Amin Jamal. Se convirtió en el debutante más joven de la historia del Barça en la Liga con 15 años y 290 días. Salió en el minuto 83 con el dorsal 41 en sustitución de Gabi, colocándose en el extremo izquierdo. Y solamente en 7 minutos ya dejó claro que era un futbolista totalmente diferencial. Ese día todos los culés tuvimos un flechazo con la Amin Jamal. Como esa vez que te enamoras y nunca más se te olvida. La forma de ver el juego, la velocidad, el esparpajo... Ese día recuerdo también que tuvo una ocasión que levantó al Countdown de la silla. Simplemente estaba comenzando su sueño. Pudo salir muy mal, pero el destino quiso que saliera muy bien. A partir de ese 29 de abril del 2023, la Amin Jamal no ha parado de cosechar récords. En solamente 3 años pasó de jugar en el infantil del Barça a hacerlo con el primer equipo. Sus actuaciones no pasaban desapercibidas y Luis de la Fuente, el técnico de la selección española, le convocó para el clasificatorio de la Eurocopa 2024. Para que se hagan una idea de lo que ha conseguido la Amin Jamal con solamente 15 años, este es un pequeño recopilatorio de los récords más significativos de este jugadorazo. Es el jugador más joven en jugar con la camiseta del Barça en el primer equipo. Lo cumplió el 29 de abril del año 2023, ante el Betis y con el dorsal 41 a las espaldas. Es el futbolista más precoz en conseguir un gol en la Liga Española. El delantero marcó en el Estadio Los Cármenes de Granada el pasado 8 de octubre de 2023 con 16 años y 87 días. Es el jugador más joven en debutar con la camiseta de la selección española. Fue el 8 de septiembre de 2023 en Georgia, en partido de clasificación para la Eurocopa del 2024. En ese momento, la Amin tenía 16 años y 57 días. Es el jugador más joven en marcar con la camiseta de la selección española. El mismo día que debutó, la Amin Jamal marcó su primer tanto con la Roja en la goleada por 1-7 ante Georgia. Ese día fue el encargado de romper el récord que tenía en su mano el jugador del Barça, Gabi. Jugador más joven en marcar un doblete en la historia de la Liga. Con solamente 16 años y 213 días, el delantero se convirtió en el futbolista más joven en anotar un doblete en la historia de Primera División al hacer un doblete en el empate a 3 entre Barça y Granada. Jugador titular más joven de la historia de la Champions. El 4 de octubre de 2023, ante el Oporto en el Estadio de Otragao, se convirtió en el titular más joven en toda la historia de la Champions a la edad de 16 años y 83 días. Este es solo un porcentaje de todos los récords que la Amin Jamal ha ido cumpliendo desde los 15 años y, por supuesto, aún le queda muchísimo camino por recorrer. Pero hablemos ahora de su importancia en el juego. Desde sus primeros días, nunca le ha importado ser el más pequeñito. Su velocidad endiablada, su regate y su sed de gol hizo que el Estadio de Montjuic se levantara de su asiento en más de una ocasión, con jugadas mesiánicas y aportando, sobre todo, goles y asistencias al equipo, un Barça muy necesitado que el propio Amin se ha echado a las espaldas a pesar de no tener ni la mayoría de edad. Ha quedado claro que Xavi Hernández será uno de los entrenadores más importantes en la carrera de Amin, que a día de hoy sigue cosechando éxitos. Ese mismo año, en la temporada 23-24, con un Amin Jamal con 16 años recién cumplidos, creció hasta 10 centímetros, lo que confirmaba que era un jugador todavía en plena construcción. Su fuerte es el desborde, su llegada a línea de fondo y el centro medido o, en su defecto, el golazo colocado a la escuadra. Pero también, de Amin Jamal podemos destacar, desde que se quedó a vivir en el primer equipo, su influencia en el juego defensivo del FC Barcelona. Con solamente 16 añitos, parece totalmente habituado a la presión, algo que no todos los chicos de su edad son capaces de soportar. O, al menos, a él no le importa si el partido es de Liga, de Copa o de Champions. Siempre vemos a un Amin que parece estar jugando en la plaza de su barrio, con sus amigos, donde cualquier chico de su edad debería estar. Pero su historia es diferente. Él está llamado a entrar en el Olimpo de los futbolistas que eligieron el fútbol. O que el fútbol, mejor dicho, los eligieron a ellos.